esta es cunscota hoy día domingo 22 de enero en la estación exuberante de la estación de invierno cunscota hoy domingo a veces un respiro en el tráfico de automotores un momento una pausa y luego continúa el movimiento automotores y el el tráfico de peatón es así de poco a poco de uno de dos este es cunscota en dirección a ese ave en el tráfico de peatón es así y 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 ¡Gracias! Parece que SIO está cerrado en esta mañana. La mañana está hermosa, repleta de alegría y de optimismo. Una auténtica mañana de la estación exuberante en enero, la estación de invierno. ¡Gracias!